Barcelona Que delicia es contemplar las mujeres pasear por la rambla de las flores Rodeada de montañas, centinelas de su paz Es la flor que se engala con la fe de Montserrat Que bonita es Barcelona, que grandeza hay en su llano Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al cibidano Rodeada de montañas, centinelas de su paz Es la flor que se engala con la fe de Montserrat Que bonita es Barcelona, que grandeza hay en su llano Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al cibidano Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Desde el mar al cibidano Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor